Con este hombre te vas a sentir bien, sea de la carta de la resurrección, si venías de una mala relación, va a tener la capacidad de generar un cambio importante. Te vas a sentir nuevamente plena, la femineidad que se realza o que se enaltece, y lo vas a ver de qué forma manejar los tiempos y los espacios para ir creando ese clima o ese romanticismo. También te vas a sentir contenida y la relación va a ir avanzando de una manera natural, coronándose a través de una búsqueda espiritual de ambos. Así que es un hombre que vivió su vida, que tiene su pasado, pero que tuvo la capacidad de regenerarse y ahora dar, brindarse en el sentido amplio de la palabra. Te vas a sentir muy convenetrada a través de esta persona y en este vínculo y en esta relación.